Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay quien... Con la cámara de Peoriela Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con Lucas Tamario, bienvenido. Muchas gracias. Te tocó salir del equipo por quinta amarilla y bueno, creo que eso te perjudicó un poco. Sí, yo creo que no, yo sé que no tienen el nivel que puedo llegar a dar, pero sin duda que trabajando y queriendo llegar a ese nivel siempre. Complica cuando se corta la continuidad. Sí, yo creo que no, me perjudicó eso, no se están dando por otras circunstancias, pero hay que laburar y buscar a lo mejor. Creo que Liverpool es importante en los últimos cinco partidos, ha conseguido puntos y ha conseguido goles en todo y creo que eso lo pone un poquitito con más tranquilidad al jugador y por lo técnico. Sí, sin duda, yo creo que fue el déficit que tuvimos en las primeras dos fechas, que fue gol y sin duda que después encontramos el gol y da tranquilidad al equipo, que tenemos que mejorar errores defensivos nuestros que nos están contando los tres puntos. También creo que las bajas perjudican un poco, porque dos goleadores que llevan cuatro goles no están y eso creo que cambia un poco. Sí, no poca cosa, los dos jugadores como Rodrigo y Facu, que la verdad venían haciendo un muy buen papel, pero sin duda la confianza de los compañeros que los suplantan está siempre. Hoy fue un partido raro, porque Liverpool tuvo la pelota y llegó, atascó unas cuantas fuentes, sin embargo nos sorprendieron en algunas jugadas allí, sobre todo en fútbol aéreo, que pudieron haber liquidado el partido cuando iban ganando. Sí, creo que el dominio en sí con la pelota lo tuvimos nosotros, pero sin duda que ellos tuvieron la chance, nos complicaron con centro, con jugada de pelota quieta y bueno, encontraron un gol que eso nos costó dar vuelta a eso. Por suerte pudimos empatar, pero nos hubiera gustado llevar a unos tres puntos. Se viene un partido con Nacional, en el cual Liverpool es local, pero todos sabemos que no lo va a hacer porque hay que ir al estadio. ¿Cómo lo ves? ¿Difícil? ¿Nacional está jugando a la Copa? ¿Se le puede sacar ventaja por ese lado? No, yo creo que sin duda que es difícil, siempre ir a jugar al estadio o al parque se hace difícil, y más contra un equipo como este, que siempre es favorecido por los jueces, pero bueno, yo con la confianza de los compañeros en el equipo que vamos a sacar los tres puntos. Yo creo que haciendo un buen partido, Liverpool se puede llevar los puntos porque Nacional ha sido bastante regular. No, sin duda. Nosotros vamos convencidos a llevarnos los tres puntos y es lo único que nos sirve hoy en día si queremos pelear con el equipo de la Copa. Bueno, te agradecemos mucho tu participación aquí con nosotros en las notas y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!